Hoy solamente queda una hoja de papel Donde quedó plasmado nuestro querer Aún hay algo que no puedo entender Si yo fui el idiota aquel Y aunque lo quise nunca pude comprender Porque el destino siempre me trató tan cruel Y aunque no quiera fuerzas tuve que entender Que por ti no vuelvo a caer Ayer pasé por ese sitio En donde nuestra historia comenzó Y la verdad no fue bonito Ese recuerdo que a mi regresó Yo nunca pude darme cuenta al tiempo No, no, no Verte feliz era mi pasatiempo No Verte feliz la prioridad de mi mente Sacarte una sonrisa cada día diferente Soñar y pensar en un juntos por siempre Hoy solo quedan iniciales marcatas en aquel puente Pero está bien lo que no matas de fuerte Yo no te deseo el mal ni mucho menos la muerte Espero y seas feliz que lo logres algún día Y que no te duela tanto si escuchas mi melodía Hoy solamente queda una hoja de papel Donde quedó plasmado nuestro querer Aún hay algo que no puedo entender Si yo fui el idiota aquel Y aunque lo quise nunca pude comprender Porque el destino siempre me trató tan cruel Y aunque no quiera fuerzas tuve que entender Que por ti no vuelvo a caer Sin dueña este corazón Mi pasión para cada renglón Buscando estabilización Tranquilo me mantengo hasta hoy Nuestros sentimientos nunca fueron de adeveras Mente y corazón casados en sala de espera Heridas dejaste sanalas fue tu promesa Yo tuve que hacerlo solo y a mi manera Voy viviendo mis días buscando mi alegría Aunque duela la vida Así tiene que ser Yo te daba la vida Amor y melodías Y tu solo fingiendo el momento de querer Me mataste toda la ilusión Te llevaste el sueño no la pasión Trataste de tumbarme pero fue inspiración Creías que el idiota era yo Hoy solamente queda una hoja de papel Donde quedó plasmado nuestro querer Aún hay algo que no puedo entender Si yo fui el idiota aquel Y aunque lo quise nunca pude comprender Porque el destino siempre me trató tan cruel Y aunque no quiera fuerzas tuve que entender Que por ti no vuelvo a caer Que por ti no vuelvo a caer Que por ti no vuelvo a caer Que por ti no pude comprender Que por ti no vuelvo a caer